¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Se volviendo me regalas unas cosas, un día la gloria más feliz Se volviendo me regalas unas cosas, un día la gloria más feliz Yo le digo a toditos mis amigos, que cuando mueran, me llegan a enterrar Yo le digo a toditos mis amigos, que cuando mueran, me llegan a enterrar Y los puños de tierra que me echen, me los echen de vino de mensal Y los puños de tierra que me echen, me los echen de vino de mensal ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mi mano, yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mi mano, yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mi mano, yo las quisiera ver? ¡Hasta Guerrero! Soy de guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente aunque les parezca mal Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente, Coyuca de Catalán Coyuca de Catalán, ay, ay, ay